Oye Pepito, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Mis piernas o mi cadera? No. ¿Mi pelo? No Claudia, lo que más me gusta de ti son tus oídos, porque con ellos escuchas... El show más perrón de las mañanas, Raúl Brindis y Pepito en Estéreo Latino 102.9